Hablemos sobre algunos de los enemigos de adentro por los que uno tiene que tomar una espada y destruirlos antes que lo destruyan. Número 1. La indiferencia. ¿Qué enfermedad tan trágica que es? La indiferencia. Deja pasar al aburrimiento. Trágico. Usen una espada contra este enemigo. Existe un problema con dejarse llevar, y es que no se puede dejar llevar hasta la cima de una montaña. El siguiente enemigo de todos nosotros. La indecisión. A la indecisión se la llama ladrona de oportunidades. Roba sus posibilidades de tener una mejor primavera. Roba sus posibilidades de fortuna en el futuro. Les aseguro que es una tragedia de proporciones inmensas. La indecisión. Usen una espada contra este enemigo. El siguiente es la duda. Claro que hay lugar para un escepticismo saludable. Uno no puede creer todo, pero no se puede dejar que la duda tome el mando. Dudas sobre el camino, y dudas sobre el futuro, y dudas sobre los demás, y dudas sobre el gobierno, y dudas sobre las posibilidades, y dudas sobre las oportunidades, y lo peor de todo, dudas sobre uno mismo. Les aseguro que destruirá sus vidas y destruirá sus oportunidades, vaciará sus bolsillos y sus corazones. La duda es un enemigo. ¡Atáquenla! El siguiente es la preocupación. Todos tenemos que preocuparnos un poco, pero no hay que permitir que la preocupación nos conquiste, que nos alarme. Todos tenemos que alarmarnos, pero no queremos que nos conquisten. La preocupación es útil. Son las 3 de la mañana y su hija todavía no llegó a casa. ¡Preocúpense! Ciudad de Nueva York, bajan de la acera y un taxi se aproxima. ¡Preocúpense! No se detienen como en California. Pero bueno, no hay que dejar suelta la preocupación como si fuera un perro rabioso corriendo dentro de la casa, arrinconándolos. Lo que tienen que hacer con sus preocupaciones es lo siguiente. Arrinconarlas en un lugar pequeño. Sin importar qué quiera atacarlos, uno tiene que atacar. Sin importar qué los empuje, uno tiene que empujar de vuelta. Adivinen dónde están ahora mismo las enfermedades de sus vidas. Comprobando los límites de sus planes de salud. Buscando un punto débil. Y si una enfermedad encuentra un punto débil, entrará y ocupará el territorio. A menos que tengan la suficiente disciplina y poder para decir, no voy a dejar que eso pase. Voy a combatir la enfermedad como si fuera un enemigo. Haré suficientes flexiones para destruir la enfermedad. Y si uno no hace flexiones, y no consigue un libro sobre nutrición, y no se ocupa de su salud, las enfermedades dirán, este payaso pronto será nuestro. Hay que combatir a los enemigos. Estos opuestos están en conflicto, y nosotros estamos atrapados en el medio. Oscuridad y luz, libertad y tiranía, enfermedad y salud, éxito y fracaso, muerte y vida, bien y mal. El siguiente es la cautela excesiva. Tener un enfoque tímido de la vida. La timidez no es una virtud, es una enfermedad. Y si uno deja que avance y avance y avance, lo conquistará y dejará sin un ascenso. Las personas tímidas no consiguen ascensos, no prosperan, ni crecen, ni se vuelven poderosas en el mercado. No con timidez, y es posible conquistarla. No dejen que sus enfermedades los conquisten, no dejen que su timidez los conquiste, no dejen que sus preocupaciones los conquisten. Son sus enemigos. Utilicen la espada contra sus enemigos. Arrincónenlos en un lugar tan pequeño y manejable como puedan, para que ustedes puedan prosperar en el resto de la casa. El otro es el pesimismo. El pesimismo es un enemigo de todos nosotros. Uno tiene que educar a su propio pesimismo. La tendencia a ser pesimista. Para el pesimista, ¿cómo está el vaso? Medio vacío. Pero el pesimismo también tratará de hacerlos creer eso. Que únicamente está medio vacío. Uno tiene que decir, bueno, pesimismo, eso es ser ignorante. No está únicamente medio vacío. ¿Cómo está también? Medio lleno. No permitan que su pesimismo trate de hacerlos creer únicamente en una cosa. No es una sola cosa. Alguien dirá, bueno, yo soy tan positivo que únicamente veo el vaso medio lleno. Bueno, también está medio vacío. ¿Acaso no lo puede aceptar? Eso va a arruinar su día y arruinar su futuro. Un tipo dice, yo no dejo que la gente haga comentarios negativos cuando estoy cerca. Bien, vaya, vamos a meterlo en una colonia para locos. Vamos. ¿Acaso no puede aceptar algunos comentarios negativos? ¿Acaso no puede aceptar ni un poco la verdad? ¿Acaso no puede aceptar algo de tragedia cerca de usted? Sí, por supuesto. Vamos, ya salgan de primer grado, de segundo grado. No dejen que sus vidas se vuelvan vacías diciendo, ah, no, nada de cosas negativas cerca de mí. Es una tontería. Maduren. Vuélvanse poderosos. Pero no permitan que el pesimismo los engañe al punto de decir que existe una sola visión. No hay una sola visión. También está medio lleno. Pero no está únicamente medio lleno. Está medio vacío. El último, las quejas. Hay lugar para quejas legítimas. Pero si dejan que esto corra sin límites, los conquistará. Las quejas tomarán el mando de sus vidas. Los destruirán y los dejarán sin nada. Nadie quiere que lo acompañe un quejoso. Nadie quiere promover a un quejoso. Nadie quiere vivir con uno. Nadie quiere ofrecerme uno. Nadie quiere trabajar con uno. Nadie quiere tener uno cerca. Los despojará de más oportunidades que las que puedan llegar a imaginar. Permitan que esta enfermedad tome el mando y dejen que lo sujete del cuello. Si no creen que esto sea malo, pregúntenles a los hijos de Israel, los del Antiguo Testamento. Típico de todos nosotros. Su historia aparece en el libro. La historia dice que los hijos de Israel eran esclavos. Dios realizó una serie de milagros deslumbrantes y los sacó de ahí. Y luego ellos se dirigieron a la Tierra Prometida. ¿Recuerdan esa historia? Se dirigieron a la Tierra Prometida. La tragedia de la historia es que nunca llegaron. El motivo, desde el primer día comenzaron a quejarse. Se quejaban de la comida. Recién los habían liberado de la esclavitud y ahora se quejaban de que la comida no estaba muy caliente. Es decir, dejen de embromar. ¿Cuánto se puede soportar? Gemían y lloraban y se quejaban del agua. En el desierto tenían agua, pero seguían diciendo que el agua no tenía buen sabor. Dejen de embromar. Gemían y lloraban y se quejaban por el líder que los había liberado de la esclavitud. Decían que ese líder no era competente del todo. Es decir, dejen de embromar. Gemían y lloraban porque hacía demasiado calor, hacía demasiado frío, estaban muy lejos, era demasiado difícil, el terreno era muy rocoso. Gimieron y lloraron durante años. Finalmente, Dios dijo, ya tuve suficiente, cancelo el viaje. O algo parecido. La historia dice que murieron en el desierto. Nunca llegaron a la tierra prometida después de todas esas penurias. Y supongo que eso significa dos cosas. Primero, que si uno se permite quejarse así, le cancelarán su futuro, los ascensos futuros, cualquier cosa futura. Nadie querrá estar cerca. Y también supongo que esta historia significa que hasta Dios tiene un límite de lo que puede soportar. Ahora veamos el lado negativo. Piensen en lo negativo cuando algo es positivo. Aprendan a odiar el mal, a amar el bien, a odiar la tiranía, a amar la libertad. Aprendan a amar la salud, a odiar la enfermedad. Ahora pasemos al último punto. Este es el lado positivo del seminario. Pasemos a lo positivo. Existen algunas emociones que cambian sus vidas en un solo día. Yo lo llamo el día que hizo que sus vidas dieran un giro. Permítanme que les dé esta lista para dar fin al día de hoy. Las emociones que pueden cambiar sus vidas en un solo día. La primera, la indignación. Es una emoción poderosa. La indignación, bueno, la indignación es una emoción negativa, pero puede tener un efecto muy positivo. La indignación dice, ya tuve suficiente. ¿Qué día tan glorioso sería ese? En el que digan que ya han tenido suficiente. Dirán que estuvieron de rodillas por última vez. ¿Qué día tan glorioso podría ser? Basta es basta. No más. Un día poderoso. Incluso si es un día negativo. En Nueva York, conocí a una superestrella hermosa y sofisticada. Ella trabajaba para una compañía de joyas y era una vicepresidente muy joven. Ganaba mucho dinero. Esa compañía me contrató para realizar unas capacitaciones, dar algunos seminarios y clases. Y conocí a esta mujer. Una mujer extraordinaria. Descubrí que nunca asistió a la facultad. Nunca asistió a la universidad. Dije, ¡epa! ¿Cómo llegó aquí? Así que le pregunté un poco sobre su historia. Le dije, ¿cómo llegó aquí? Nada de facultad. Nada de universidad. Hablamos de la difícil Nueva York. Vicepresidente, un gran sueldo, negocio de joyas. Me dijo, Bueno, deje que le cuente parte de la historia. Me dijo, Hace algunos años, yo era una madre muy joven. Dijo, Y un día, le pedí 10 dólares a mi marido y él preguntó ¿para qué eran? Me dijo, Señor Ron, me prometí a mí misma que a partir de ese día nunca más volvería a pedir dinero. Me dijo, Empecé a buscar una oportunidad y la encontré. Empecé a buscar las habilidades, las clases y las encontré. Y me dijo, Sí, ahora soy vicepresidente de una compañía de joyas. Gano mucho dinero. Es difícil en Nueva York, pero esa es una de las razones por las que estoy aquí. Me dijo, Le juro, Señor Ron, que desde ese día nunca, nunca pedí dinero nuevamente. Un día poderoso. La siguiente. Decisión. ¿Qué poderoso día puede ser ese en el que se tomen decisiones? Si uno fuera hoy a casa y los próximos días hiciera una lista de decisiones que debería estar tomando, tomen rápido las más fáciles. Fijen algún cronograma para aprender lo que es necesario aprender y tomen el resto de las decisiones. Les aseguro que podría ser uno de los días gloriosos de sus vidas. El día en que decidan. Poderoso. La siguiente es el deseo. Querer algo con mucha fuerza. ¿Quién puede explicar cómo funciona eso? Yo no sé. Lo único que sé es que algunos lo tienen. Suficiente deseo para durarles toda una vida. Pero también sé que a veces el deseo espera y duerme, aguardando que algo pase. ¿Y quién sabe qué pueda estar esperando? Tal vez sea el próximo sermón el que despierte a alguien. Tal vez sea el próximo seminario, uno como este. Tal vez sea un libro, tal vez sea una canción, su letra. Tal vez sea una película, su diálogo. Tal vez sea una experiencia de la vida. Tal vez sea la conversación con un amigo que finalmente se ponga a su altura. Tal vez sea el enfrentamiento con un enemigo. ¿Quién sabe qué cosa podría despertar repentinamente un deseo que pueda durar toda una vida? A veces, la experiencia más amarga puede generar el despertar más importante. Así que aquí tienen la clave sobre el deseo. Den la bienvenida a todas las experiencias de la vida. Hablaremos en más detalle sobre esto durante el seminario del fin de semana. Permitan que la vida los toque. No permitan que los mate, pero al menos dejen que los toque. El próximo contacto podría abrir la fuente y hacer que nunca les falte el deseo durante el resto de sus vidas. Poco después de que conocí a mi maestro, el señor Shoff, a los 25 años, ya nadie tuvo que preguntarme nunca en todos estos años cuándo iba a ponerme en marcha. Nadie tuvo que preguntarme eso nunca en todos estos años. Si escuché que me digan que cuándo iba a ir más despacio, vas a tener un infarto y vas a morir, no puedes seguir con este tipo de actividades. Pero nadie me preguntó nunca cuándo iba a ponerme en marcha. Les pido que sigan buscando experiencias de vida hasta que encuentren una que encienda su espíritu, hasta que nunca les falte el deseo durante el resto de sus vidas. Y nadie tenga que decirles nunca en los próximos años, ¿cuándo vas a levantarte del sillón? Una pista, den la bienvenida a todas las experiencias. No levanten murallas. Las mismas murallas que los separan de las desilusiones los separan de la felicidad. Arriesguense. Y finalmente, la última emoción que cambia sus vidas en un solo día. Se denomina determinación. La determinación de decir sí lo haré. Tres de las palabras más poderosas. Les mencioné la fórmula del desastre. Podría, debería, no. Esta es la fórmula de la fortuna. Debo, puedo, sí. Lo haré. Yo debo, yo puedo y lo haré. Tres de las palabras más poderosas. Benjamín de Israelí dijo una vez, nada puede resistir a la voluntad humana dispuesta a sacrificar su vida misma en aras de alcanzar una meta. Lo haré o moriré. ¿Qué frase tan poderosa? Un hombre dice, subiré la montaña. Me dijeron que es demasiado alta, que está demasiado lejos, que es demasiado difícil, que es demasiado rocosa, que nunca se hizo antes. El hombre dice, hey, es mi montaña, voy a subirla. Pronto me verán saludarlos desde la cima o muertos sobre la cuesta porque no voy a volver.